Música Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Una semana más para dar una vuelta por el pasado. Ese recorrido que hacemos juntos, semana a semana, reviviendo los acontecimientos históricos deportivos nacionales e internacionales. Sin más, te voy a contar que el Uruguay tiene un loco, un loco récord. Washington Sebastián Abreu, más conocido como el loco, nació en la ciudad de Minas, departamento de La Valleja, el 17 de octubre de 1976. Su primer equipo en el fútbol profesional fue Defensor Sporting y su debut allá en julio de 1995 no paró de sumar instituciones en su haber a lo largo de cada una de las temporadas. Fue así que llegamos al Audax italiano-chileno, institución número 26 en su carrera. De esta manera, llegaría el récord Guinness, superando al arquero alemán Luz Fannester, que había llegado a 25. Siete equipos mexicanos, cinco uruguayos, cuatro brasileños, tres argentinos, tres chilenos, dos españoles, uno de Israel, de Grecia, de Paraguay, de Ecuador y de El Salvador, suman hasta el momento las 29 camisetas que el loco Abreu ha vestido hasta el momento. Y el loco sigue jugando y el loco sigue queriendo aumentar ese récord Guinness que lo tiene como un jugador que vistió la máxima cantidad de camisetas en el mundo hasta el momento. Ahora te llevo a los comienzos de una época gloriosa. El básquetbol uruguayo se iniciaba con victoria a nivel internacional. La Federación Uruguaya de Básquetbol tuvo su fundación el 19 de marzo de 1915, siendo la más antigua organización en el mundo que nuclea clubes de este deporte. Pero comienzos tienen las cosas. La Federación Uruguaya tuvo su primer triunfo internacional el 18 de octubre de 1919, cuando derrotó a Argentina 37 a 15 en un encuentro disputado en la ciudad de Montevideo. Ese partido se llevó a cabo en la plaza número 3 del barrio del Parque Rodó. Los argentinos ganarían la revancha en Buenos Aires el 1 de noviembre de ese mismo año, en cifras de 21 a 17. A partir de ahí, la camiseta uruguaya ha logrado 11 campeonatos sudamericanos, dos medallas de bronce olímpicas 1952 en Helsinki y en Melbourne 1956, una medalla de plata en el Campeonato de las Américas en San Pablo en 1984 y una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en el año 2007. De aquel primer triunfo a nivel internacional del básquetbol uruguayo, te llevo a otro grande en nuestra historia. Ese sí que nadie pone en duda en dónde nació. Irineo Leguizamo nació en Arerunguá, en el departamento de Salto, el 20 de octubre de 1903. El histórico jockey uruguayo, también conocido como el pulpo, el eximio o el maestro, compitió durante más de 57 años en hipódromos de Uruguay y Argentina. En 1974, Irineo Leguizamo se retiró de la hípica con un triunfo en el hipódromo de Maronias, montando a Fortinbras a la edad de 70 años. Considerado el mejor jinete rioplatense del siglo XX, dejó de existir el 2 de diciembre de 1985 en Buenos Aires a la edad de 82 años. En el año 2003, por decreto parlamentario, la Escuela Rural Número 38 de Arerunguá cambió de nombre pasando a llamarse Escuela Irineo Leguizamo. En el mundo hímpico uruguayo, Leguizamo ganó 8 veces el Gran Premio José Pedro Ramírez y sigue siendo el máximo ganador de esta competencia. Leguizamo solo, gritan los nenes de la popular, cantaba su amigo Carlos Gardel. 20 de octubre, año 1976. Es una fecha que quedará para la mejor historia del fútbol mundial. Diego Armando Maradona se inició en el mundo del fútbol en 1969, cuando el equipo de inferiores de Argentinos Juniors, denominado Cebollitas, lo incluyó en sus filas. Fue así que jugó en ese cuadro hasta que cumplió los 14 años y ahí sí, pudo ser fichado en la Asociación del Fútbol Argentino. Su debut en primera división se produjo el 20 de octubre de 1976, a los 15 años de edad, por un partido del Campeonato Metropolitano, oportunidad que su equipo Argentinos Juniors perdió ante Talleres por 1 a 0 como local. Ingresó con la camiseta número 16, reemplazando a Rouen, Aníbal, Giacobetti al comenzar el segundo tiempo. En la primera jugada que participó, le tiró un caño a un rival, enloqueciendo a su hinchada. Con respecto a su debut, Maradona dijo, ese día toqué el cielo con las manos. Casi un mes después, el 14 de noviembre, convirtió su primer gol en un partido frente a San Lorenzo de Mar del Plata. Esa tarde convertiría otro tanto más, ambos al arquero Rubén Alberto Luncaioli. Luego de aquella jornada del 20 de octubre, para Diego Armando Maradona, el pelusa, todo fue estelar en lo que respecta dentro de una cancha de fútbol. Hoy recordamos el récord del Loco Abreu, que sigue abierto, la primera victoria internacional del básquetbol uruguayo, Irineo, Ligui, Samu y lo que recién revivíamos, el debut de Diego Armando Maradona. Para la semana que viene, te invito a revivir el nacimiento de otro grande, un 23 de octubre, la CIA Pelé.